Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a Inazuma Eleven 2 Bienvenido chicos hasta grandísima serie Y vamos a continuar En fin compañeros, vamos a dar después de todo el episodio de ayer de Inazuma Eleven Y vamos a ver si viene la Academia Elus o no viene Por lo que parece, de momento no viene o es lo que dice Porque dice que no puede creer que llevemos 3 días entrenando aquí sin que la Academia Elus dé señales de vida Lo cual pues la verdad que tiene un poquito de razón Antes de nada me encantaría que dejarais un grandísimo like La verdad que lo agradecería enormemente Así que dejar un grandísimo like Suscríbete al canal por supuesto para apoyar la serie Y pues en Let's Fucking Go Vamos a ver que nos cuenta o que es Kona Es lo que está pasando También veremos el drama entre Sean Frost y Kevin Benzema Y pues avanzamos en la historia por supuesto Así que venga, ¿qué pasa Celia? No puedes creer que lleve 3 días entrenando aquí sin la Academia Elus Sin que la Academia de señales de vida Sí, pero nunca se sabe cuando pueden aparecer Tenemos que fortalecernos todo lo posible antes de que vuelvan a atacar Van a venir en breve, ¿no? ¿Tú qué crees aún? ¿Ves que estén mejorando? Lo hacen mucho mejor de lo que esperaba, la verdad Ese es el punto fuerte del Raimon Llevo muy poco tiempo entrenándoles Pero su entusiasmo me ha sorprendido gratamente Es más, la manera en la que están trabajando ahora supera mis expectativas Entrenadora ¿De verdad piensa usted eso del equipo? Menuda sorpresa y en el buen sentido Este equipo es de lo más interesante, ¿verdad? La verdad que sí ¡Ve ahí Kevin! ¡Cómo entrenar a Kevin! ¡Frost! ¿Te hace un duelo? ¡Ojo! ¿Un duelo? Después de este entrenamiento me siento como con confianza Así que he pensado que sería interesante medir nuestras fuerzas ¿Quieres que luchemos por el puesto delantero hostia del Raimon? Si lo quieres ver así Las reglas son sencillas Haces un uno contra uno Y el primero que marque gana ¿En serio piensas dejarle seguir adelante con esto? La decisión es suya Veamos qué pasa ¡Ojo! Se puede venir, ¿no? ¡Ojo! Esto va a ser la polla esto, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! Esto va a ser la polla ¿Estáis listos? Va a ganar Frost pero de canteo, ¿no? Deberías aprender a relajarte un poco Si sigues poniendo esa cara asustarás a todo el mundo Cierra el pico Juego como quiero y pongo la cara que me da la gana ¿Listos? ¡Ya! Puma Lo siento, chaval El balón es mío Sound sigue siendo demasiado rápido ¡Ojo! No subestimes a la areta estrella del Raimon No hay duda Kevin se ha vuelto más veloz Mira Si hasta le sigue el ritmo a Sound ¡Ojo, eh! ¡Uooo! ¡Hola! ¡Qué bien se ha hecho con el balón! No está mal, chico Pero ya va siendo hora ¡Ojo! ¡Hostia! Que espérate, claro Es que saca a su Super Saiyan Y ha tomado por culo, ¿no? Sound se ha vuelto a transformar ¡Ojo! Sound es una auténtica bala Rayos, no pienso perder Y mucho menos contra él ¡Aaah! Pero Kevin no cede ni un ápice Estoy flipando La velocidad de Kevin también es alucinante ¡Aaah! Aquí tienes mi nuevo tiro ¿Ojo? ¿Ojo? Remate y gobierno ¡Hola, chaval! ¡Puma! ¡Pum! ¡Gol! No me lo creo ¡Tenemos un ganador! ¿Le ha ganado? ¡Toma ya! ¿Qué coño ha pasado, loco? ¿Qué ha sido esa Super Técnica? ¿De dónde la has sacado, Kevin? ¿Qué os ha parecido? El remate dragón ha evolucionado Hasta convertirse en el remate guiverno Kevin ha aprendido el remate guiverno ¡Ojo, eh! ¡Lo conseguiste, Kevin! ¡El entrenamiento ha dado sus frutos! ¡Ya ves! ¿Qué me dices de esto, Frost? ¿Qué puedo decir? Parece que ha ganado el mejor Menudo cañonazo Me está dando un poco de envidia y todo Bueno, sí he podido hacerme más fuerte He sido gracias a tu entrenamiento Esto es lo que ocurre cuando se trabaja en equipo, ¿no? ¡Por supuesto! Kevin no ha sido el único Ninguno de nosotros quiere quedarse atrás Bueno, en ese caso será mejor que yo también me ponga las pilas Si no quiero acabar siendo el entorno del equipo Entonces, aún ¡Entrenémonos juntos! Vale, ahora son best friends forever, ¿no? ¿Qué te parece, Mark? Confío en que esos dos sabrían arreglar sus diferencias Yo también Vale, y ahora ya sí que viene el equipo, ¿no? Ahora ya Vamos, 100% Tienen que venir ya, ¿no? Oye, se juega hoy seguro Al día siguiente Nah, viene ya Tiene que ser vaya ¡Ay! Me levanto muy temprano Y supongo que aún no habrá nadie en el Insti Ahora se fue mucho más fuerte Es que cuando perdimos contra la Academia Los me pregunto si ahora podremos con ellos No Sé que tenemos posibilidades Tenemos que ganar por todos los que Por todos los que nos están esperando en el Raimon Se tiene que venir ya, ¿no? Ojo Ojo, unos aplausos Clap, clap, clap ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Quién es este? Qué rápido eres Veo que el entrenamiento te ha servido de mucho ¿Quién coño es este? Oh, eh, eh, gracias Esto... ¿Quién es este? Oh, perdona He aparecido así sin más Y ni siquiera me he presentado ¿Quién es este? Me llamo Xavier Foster Encantado de conocerte ¿Xavier Foster? ¡Xavier Foster! Yo soy Marc Evans Capitán del equipo de fútbol Del Instituto Raimon Lo sé Ganaste el torneo Fútbol Frontier Te tiene que gustar el fútbol Arrabiar si sales a entrenar Tú solo a estas horas Ya lo creo ¿A ti también te gusta el fútbol? Gustar No es la palabra Para mí el fútbol es una necesidad Si empecé a jugar Fue solo porque mi padre Estaba obsesionado con el fútbol ¿En serio? A mi abuelo también le encantaba el fútbol Pues algo que tenemos en común Entonces Creo que nos llevaremos bien Tiene cara malo Tiene cara de malo Oye, ¿te gustaría entrenar conmigo? ¿No te importa? Claro que no Yo disfruto entrenando con cualquier amante del fútbol Eres de lo más interesante Este tiene cara de malo ¡Ojo! Se puede venir ¿Que casi no se ruide otra avalancha? No Amigo, no ¡Marc! ¡Marc! ¿Qué vamos a hacer? La Academia de los está a punto de llegar Han aparecido de repente sobre la ciudad En la radio Y la tele están como locos Por fin han venido Marc, tenemos que ir al campo inmediatamente ¡Esperad, esperad! ¿Alguien sabe dónde está Saun? Le he oído decir a alguien Que se iba al campo de neva A primera hora de la mañana Pero ese estruendo ha casado Una avalancha enorme en la zona Si Saun estaba por allí Puede que esté atrapado Esto tiene mala pita Tenemos que encontrar a Saun Vamos al pico del norte Xavier, es peligroso que estés por aquí Tienes que ir a un lugar seguro, ¿eh? Hostia, se habrá desaparecido ¿Con quién hablas, Marc? ¡Qué raro! Juraré que estaba aquí hace un segundo ¡Ojo! Lore, ¿no? ¿Te encuentras bien, Marc? Cuando te hemos encontrado Estabas tú solo Ya hablaremos de los amigos invisibles de Marc Luego Ahora hay que encontrar a Saun ¡Vale! ¡Uh! ¡Qué raro! Eso es muy interesante, ¿eh? Vale Uno, una avalancha en el... Busca a Saun Venga, va Vamos, vamos, vamos Vamos, chavales Hay que buscar a Saun Le va a pasar lo que a su hermano, ¿verdad? Y va a morir ¿A dónde quieres ir? ¡Al mapa, Tai! ¡No lo dibujaste en tu mapa, Tai! Al pico del norte Vámonos Vale, para arriba Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Go, 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 go Está bien ¡Ahí está, eh, Saun! Está bien, parece, ¿no? Menos mal que no te ha pasado nada Tiene miedo, ¿no? ¿Crees que no os oyes siquiera? ¡Venga, Saun, espabila! ¿Qué hacéis vosotros aquí, terrícolas? ¡Oh, mamá! Ahí están La Academia Alius Nosotros podríamos preguntar lo mismo Vosotros Vosotros sois los terrícolas arrogantes del Raimon Los que se empeñan en desafiar al Gran Janus No sois dignos de su atención Os despacharemos nosotros mismos aquí Acaba vuestra aventura ¡Qué inoportunes han tenido que aparecer precisamente ahora! ¡Entrenador, ocupe ese de Saun! ¡Tendremos que enfrentarnos a estos tíos sin él! Vale, se viene, ¿eh? ¡Pachangota, eh! El Gran Janus no tiene por qué seguir perdiendo el tiempo Estáis acabados Ojo, se puede venir, ¿eh? ¡Mete el primer puto gol! Se viene, vamos Que se viene Venga, empezamos Mierda Vamos Vamos Ahora Vale, por aquí Para allá Para allá Y tirazo Remate combinado Esto debe ser gol, ¿no? Debe ser golito, ¿no? ¡Debe ser un golazo! ¡Debe ser un golazo! ¡Pero qué haces fallando, cabrón! Va a fallar ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! Vamos, Mark Vale, Mark, cójela ¡Bien, Mark! Vale, toca Abre banda Vale, 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 vale Vale, ahí está Eh... Remate de Iberno, ¿no? Venga, let's go ¡Remate! ¡Venga, Iberno! ¡Vamos! ¡Pum! Buah, todos los PTs, eh Va a dar el palo otra vez Le estás tocando los cojones, ¿no? ¡Ah, no! ¡Gol! ¡Vamos, hostia! Te juro que pensaba que iba al palo, eh ¡Madre mía! Yo te juro que... Uf, pues ha sido... ¡Uf! Pff, ahí, ahí, eh Madre de Dios, eh Puedo ver o mal Golazo de gol, chavales Tu, 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 tu Agua y Setónica, de locos Estos del Raimond son como una plaga Disfrutad de esta victoria insignificante Los preparativos ya han terminado Ya hemos cumplido nuestro deber aquí ¡Esperad! Mark, mira a Sean ¡Oh, la avalancha, la avalancha! ¡Eh, Sean, reacciona! ¿Eh? ¿Qué haces por estar aquí? ¿Dónde estoy? Sean, ¿estás bien? Si no te hubiéramos encontrado Te habrían dado un ídolos de la Academia Alius Lo lamento mucho No podía ayudaros cuando me necesitabais No tienes de qué disculparte Somos amigos, ¿no? Los amigos ayudan mutuamente Cuando... Cuando tienen problemas ¿Amigos? Mark tiene razón Los amigos se mantienen unidos Así como en el Raimond ¡Gracias! ¡Forots! Se te ha unido Pero me gustaba Skevin, así que... No tenemos tiempo para tanta chachara La Academia Alius se dirige al Instituto Alpino Tenemos que llegar antes que ellos Ya están aquí No se toman ni un respiro Tengo que salvar a los alumnos del Insti Por supuesto Y nosotros iremos contigo ¡Vamos! ¿Qué demonios buscaba la Academia Alius En este páramo lleno de nieve? ¿Y el comportamiento de Sean? ¿Qué tiene de especial el pico del norte para él? Su hermano, ¿no? Añadirlo Vámonos Ahí está Frost Es defensa, pone, ¿eh? ¿Cómo? Ponía que era defensa, ¿verdad? Ponía que era defensa Ahora lo veremos ¡Ok! Pues para arriba, chavales Hay que curar, ¿eh? Hay que curar Viene la Academia Alius Venga, let's go ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Me gustaría curar, ¿eh? Con puntos de pasión Pero no puedo de momento, ¿eh? Vale, aquí, aquí, sí No, no, esto no es... Esto no es para curar, ¿eh? Eso es como el superentrenamiento este raro Que no me vendría mal hacer superentrenamiento Pero bueno, de momento La verdad es que no he tenido Mucho problema para ganar los partidos Así que Tampoco es que... ¿Sabes? ¡Ojo! ¡Partido pachanga! ¡Partidito pachanga! Venga Hay que robarle el balón al rival, ¿eh? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Pues ya estaría, ¿no? Segada Pues fácil, ¿no? Facilito me voy ¡Facilito! Fácil, sencillo Y para toda la familia Para arriba Vale, pero primero quiero... No hay aquí para aumentar... O sea, para... No hay para los puntos de pasión A ver, yo creo que se reiniciará todo, ¿no? Quiero creer Vale, hay que robar el balón otra vez, ¿eh? O venga, vamos Vamos Hijo de puta Vale Segada, Kevin ¡Kevin Benzema! ¡Toma! ¡Grande, Kevin! ¡Grande, Kevin! Pues venga, para adelante Guay están, ¿eh? Así que estos son los extraterrestres ¡Ya, aún van a reducir nuestro inste a escombros! Tranquilos, no lo permitiré Pero, ¿de qué vas? Si estabas temblando como un flan hace dos minutos Te agradecería que no me recordaras cosas pasadas Academia Alius, estábamos esperando No vamos a permitir que sigáis acampando a vuestras anchas Mark Evans Tu tenacidad resulta patética Me cuesta comprender por qué te empeñas en jugarte la piel con otros institutos No pararemos hasta que la Academia Alius caiga derrotada La incapacidad de los terrícolas para aceptar su destino es aún peor de lo que me imaginaba ¿Por qué incluso después de perder dos veces contra nosotros os desnegáis a aceptar que somos superiores a vosotros en todo? ¡Ja! Lo que no lo pilláis sois vosotros ¿De verdad creíais que nos íbamos a rendir y no íbamos a tratar de mejorar nada desde nuestro último encuentro? ¿Qué? Muy bien Creo que los humanos tenéis un dicho para esto No hay dos sin tres Preparados chicos El destino de nuestro planeta depende de este partido ¿En serio creéis que tenéis alguna posibilidad? Os arrepentiréis de vuestra insensatez ¿Qué? No te molestes en contestarle Hablaremos con nuestro fútbol en el terreno de juego Vamos allá Esta vez les demostraremos de qué pasa estamos hechos Se viene, pues se viene Saca el lápiz, entiendo, ¿no? Pon a Shaun y a Kevin de Titus Perfecto Vale, este Shaun pone que es defensa Pues a tomar por culo el Willy, ¿eh? Bueno, voy porque tiene la estrella ¿Hola? No sé, pero vamos Este por aquí, vamos Tú aquí Es delantero, pero en verdad O sea, es defensa, pero en verdad es delantero, ¿no? Bueno, tiene super técnica paisaje helado No sé cómo hacer para que este tío O sea, tío Supongo que se podrá transformar Y pasará de las super técnicas a ataque, ¿no? Es un poco raro, ¿no? ¿Esto de cambio? ¿Qué significa eso de cambio? No tengo ni zorra, pero bueno Tiramos para adelante ¡Saca el lápiz! Eh, ¿qué haces Shaun en la defensa? ¿No debemos aprovechar sus habilidades en la delantera? No te he pedido tu opinión Los planes delanteradoras, Schiller Son difíciles de entender, ¿verdad? Sé que Shaun también es muy bueno en defensa, pero Un cambio de posición como este Ahora que Kevin y él empezaban a coordinarse bien No importa, jugaré la posición que sea Con tal de salvar mi instituto ¡Maldita! De acuerdo, se van a enterar Van a ver mi nuevo tiro, remate, guiverno ¡Vale, Raimon! Contra el Géminis Géminis Vámonos Pa-pa-ra-pa-pa Raimon formación Ahí está el Raimon, chavales Con Mark Frost Hostia, pero Frost era central Puta madre Da igual Frost, Bobby, Jack, Eric, Tori, Jude Edmond, Conwell, Kevin y Morfield Y la defensa del Géminis Está compuesta por Galileo, Coral, Geeks Medio centro Perdón, Charon y Ganymede Medio centro para Pandora Hanos, Grengo e Io Y la dupla delantera con Rimm Y diam Y se puede venir el partido de Furgol Vámonos Venga Alto Pa' allá Ojo, eh No es mala, no es mala Pero... Joder, que pase más malo, Kevin Kevin empieza mal, eh Kevin empieza mal Vamos, Frost, Frost, Frost Frost Vale, eh, paisaje helado Uy, pasa pa' atrás, mierda Y la roba de puta madre Qué futbolista, chicos Qué futbolista, Frost Ay, Frost Ay, la madre que me parió Ay, la madre que me parió Vamos Vamos Fuera de juego Qué bien jugado el equipo Qué bien Cómo juega el equipo, chicos Es un escándalo Oye, qué hace Acércate Vamos Vale, balón aéreo Tranquilito Vamos, Sean Sean, tú eres God, ¿no? Jut Coge la jut Kevin Pásasela, Kevin Tira Uh Escucha Escucha, esto es un puto golazo Si marco gol, eh Vamos Si marco gol es un putísimo golazo El pase no te lo crees ni tú, vamos Esto debe ser golazo de gol, eh ¡Pero qué puto golazo! ¡Madre de Dios! Pero tú ¿Has visto eso? ¿Has visto ese pase de Kevin? Kevin Benzema Es una puta locura Mira, 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 mira ¡Pum! Un fuera de juego como una casa Te lo digo así de claro, eh Pero vamos Me da igual El árbitro no ve Fuera de juego Lo cual es gol Lo cual es gol Menudo fuera de juego, ¿no? Es fuera de juego, chicos Bar, por favor Lo podéis ver Eh Para mí sí, eh Para mí es un fuera de juego De locos Pero vamos Continua el partido Golazo ¿Sabéis qué da con la copla? ¿Qué? ¿Cómo? Ojo, eh 1-0 ganando, eh Ojo Que se puede venir Que ganamos a estos hijos de puta, eh Vamos, Kevin Segada Uy, fase de furor Fuck Fuck Mierda, eh Robamos, chicos Vale, vale, vale Tranquilidad 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 Hay que esperar la fase de furor Chicos, de ellos Hay que esperar la fase de furor De ellos Mark A verte Centrales abiertos Por favor Vale Vamos A ver, banda Como toca, chicos Que tiquitaca Mierda Eh Espejismo de balón Puta Cuidado la fase de furor Sound, sound, sound Barrido defensivo Vamos Vamos Roba, eh De locos Falta Me cago en la madre Que me parió Vale, vale, chavales Tranquilos, tranquilos Tranquilidad Tranquilidad Vamos Vamos, sound Fuera juego Si señor Pero como Está jugando El Inazuma Chicos Bueno, el Raymond Mejor dicho Vamos Vamos Como toca Mark Como toca Abrete Para atrás Vuelve Abrete 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 Abierto 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 Vale, pásesela Por alto Pásesela De primeras No hay fuera de juego Tira Eh Si hago una vaselina Se la come Si hago una vaselina Se la come Cuidado Morphil Vaselinon Ojo Ay Chicos Uff Era buena vaselina Era buen intento Era buen intento Vale Y se acaba la fase de furor Joder, que bien defendido Coño Vamos, vamos Uy, la cegada Vamos, jode Vamos, jode Segada De locos Como que falta Me cago en la cona Como que falta Me cago en la cona Vale, se va a acabar la peaparte Pero vamos ganando Vale, a ver si con suerte Podemos marcar gol Vale, buena segada Vamos Kevin, Kevin, Kevin Kevin, Kevin Tiene que tirar Tiene que tirar Tiene que tirar Tiene que tirar Vale, hago tiro No me toques la pobolla Voy a hacer tiro fuerte Pero no tiene PT Nah, ni de coña ¿Verdad? Si Kevin Marca es mi puto padre Igualmente Vale, gastamos PT En el portero No está mal Vale, va a poder hacer otro Creo, eh Rayos ¿Qué más tengo que hacer Para marcar? No importa Se ha hecho un pase De la hostia Vale, final De la primera parte La verdad La verdad Que de momento De momento Estamos dominando Como dice Janus Se acaba aquí El episodio de hoy Espectacular La verdad Vamos ganando 1-0 Al tormenta de Géminis Estamos dominando Pero si viene la segunda parte Que seguramente pasen cosas Extrañas Y extraordinarias Nos vemos mañana con más chavales Dejar un like Comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana con más Venga chicos Adiós Adiós